2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas de toda Bolivia de tercero de primaria. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y cumpliendo las medidas de bioseguridad, uso de barbijo, alcohol en gel y también el distanciamiento en lugares donde haya muchas personas. El día de hoy avanzaremos junto a mí, Amanda Minerva, técnicas de construcción de títeres o marionetas en el área de artes plásticas y visuales. ¡Comencemos! Las técnicas de construcción de títeres o marionetas. Pero, ¿qué son los títeres? Los títeres son figuras que representan a animales o personas o a seres fantásticos que queremos utilizar nosotros. Los títeres se utilizan directamente con las manos. En cambio, las marionetas se utilizan a través de hilos que van colgando a nuestros personajes fantásticos que queremos presentar. Como vemos en la imagen, están elaborados de diferentes tipos de materiales. Ahora, tenemos muchos tipos de títeres y marionetas. En esta imagen vemos a un títere de guante, el cual está elaborado desde un guante y está representando a toda una familia. Cada dedo representa al padre, la madre, los hijos, hasta el bebé. Y en la parte central podemos ver cómo está representada su casa. Ahora, vemos al títere bocón. Los títeres bocón se elaboran mediante medias o calcetines y pueden representar a diferentes animales. Su característica principal es que llevan dos ojos muy grandes a la altura de los nudillos. A continuación vemos a los títeres de dedos. Son los que nos acompañaron en nuestro teatro e hicieron la representación de la magnífica obra Caperucita y el Lobo Feroz. Los títeres de dedos pueden ser elaborados de retazos de tela o de papel. También tenemos a los títeres de varilla. Su característica principal es que se elaboran a partir de cilindros, los cuales al final tienen una pequeña varilla de donde podemos sujetarlos y moverlos de un lado a otro. También tenemos los títeres marioneta. Estos títeres son una combinación. Si bien podemos ver a nuestra marioneta hecha una figura, tienen hilos colgantes y en la parte superior dos pedazos de maderas de donde podemos sujetarlos y con eso podemos controlar sus movimientos. ¿Sabían que los títeres y las marionetas son utilizados en los teatros para representar diferentes obras? Así es. Nosotros podemos ahora también construir nuestros propios títeres y marionetas. El día de hoy construiremos títeres de papel, para lo cual necesitaremos papel de colores, pegamento, ojos de plástico, un marcador negro, una imagen y cartulina o un palito de lado. Con estas indicaciones comencemos con la elaboración de nuestro títere de papel. Muy bien niños, después de ver las diapositivas y tener todos los materiales listos, vamos a elaborar nuestros títeres de papel. Aquí yo tengo ya mi imagen que será de un animalito, un conejo. Lo que haré es dar la vuelta a mi conejito y con la varilla y un poco de masquín voy a unir los dos. Recuerden niños, al utilizar las tijeras siempre deben estar supervisados por un adulto. Ponemos nuestro masquín para pegar nuestro palito de lado a la imagen. Luego pondremos nuestra hoja de color para cubrir totalmente el dibujo por la parte trasera. Para esto utilizaremos un poco de pegamento. Lo pasamos alrededor de la imagen. Así nuestra hoja de color quedará pegada atrás de nuestro conejito y se verá mucho más bonito. Una vez que ya peguemos nuestra hoja de color, debemos de presionar muy bien para que no haya espacios vacíos ni espacios con burbujas. Lo pegamos muy, pero muy bien. Ahora sí, ya tenemos nuestro conejito pegado a la hoja de color. A continuación volveremos a utilizar las tijeras. Recuerden hacerlo con un mayor. Vamos a recortar alrededor del conejito, dejando un breve espacio para que así aparezca un fondo más oscuro. Además de esto, pondremos unos pequeños ojos para que darle más vida a nuestro títere de papel. También tenemos en nuestra mesa otros títeres. ¿Recuerdan cuáles eran? Tenemos a nuestros actores. Los del cuento de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. ¡Exacto! Esos dos personajes nos están acompañando mientras elaboramos nuestro títere de papel. Pero no solo ellos nos están acompañando el día de hoy. También tenemos otro títere. ¿Recuerdan qué tipo de títere era nuestro amigo Michu? Sí, nuestro amigo Michu es un títere bocón que puede ser elaborado de tela. Y su característica es que tiene dos ojos muy grandes en la parte superior. Muy bien, ya estamos terminando de recortar nuestro títere de papel. Una vez terminado de recortar, vamos a sujetar nuestros dos ojitos y los vamos a pegar en la parte superior de su cara. ¿Con qué? Con un poco de pegamento. El pegamento también debe ser supervisado, su uso, por adultos. Nosotros como niños no podemos utilizarlo sin la supervisión de un adulto. ¿Listo? Ahora sí, nuestro conejito o nuestro títere de papel ha quedado muy bonito. Vean niños, este es nuestro títere. Y con su ayuda podremos llegar a contar nuevas historias y nuevos cuentos. Y no solamente con él, también tiene otros amigos, como ser el títere del perrito. Y también tenemos aquí a una pequeña niña que nos acompaña. ¿Qué historia ustedes contarían con estos tres personajes? Vamos a averiguarlo. Y ustedes también pueden realizar otros títeres en casa. Hola niños y niñas. Hoy veremos un bello cuento interpretado por nuestros amigos los títeres de dedos. El cuento se llama Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Había una vez una niña que siempre vestía de rojo. Su madre, una señora muy pero muy buena, le dijo, Caperucita, ve y lleva esta cesta de comida donde tu abuelita, que vive cruzando el bosque. Pero si te topas con un lobo, recuerda, no le creas nada de lo que te diga y corre. La niña obediente emprendió el viaje hacia la casa de su abuelita. En el camino se encontró con el lobo feroz. Este le dijo, Hola niña, ¿qué haces tan sola caminando por el bosque? Voy a la casa de mi abuelita, respondió Caperucita. El lobo feroz quiso quitarle la cesta de comida a Caperucita. Pero forcejearon y forcejearon. Y al final, él no pudo hacerlo. Así que Caperucita corrió, corrió y desapareció. Cuando el lobo vio que Caperucita ya no estaba ahí, ideó un plan y decidió ir por otro camino a la casa de la abuelita y llegar antes que ella. El lobo entró a la casa de la abuela, empujó la puerta y encerró a la abuelita en el armario. Luego se puso toda su ropa y esperó a Caperucita en la cama, con el deseo de comerse lo que tenía Caperucita. ¡Hola abuelita, abuelita! ¡Ya llegué! ¿Puedo pasar? Dijo Caperucita. El lobo feroz imitó a la abuela. ¡Sí, mi niña! ¡Entra! ¡Ven! ¡Ven a ver a tu abuelita! ¡Abuela! ¡Pero qué grandes orejas tienes! ¡Son para escucharte mejor, mi niñita preciosa! ¡Abuelita! ¡Qué grandes ojos tienes! ¡Son para verte mejor, mi querida niña! ¡Acércate más! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Pero qué grandes dientes tienes! ¡Son para comerme mejor lo que traes en esa cesta! ¡Dámelo deprisa! ¡O te comeré también a ti! Caperucita se asustó y gritó muy fuerte. ¡Auxilio! ¡Auxilio! En ese momento, un leñador que pasaba por ahí, se dio cuenta de que Caperucita estaba gritando y decidió ir a ayudarla. ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Dijo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Entonces, el leñador peleó contra el lobo feroz y al final lo derrotó. Liberó a la abuelita y junto con Caperucita Roja, fueron muy felices. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Ya hemos llegado al final de nuestro tema. Recuerden, niños y niñas, realizar las actividades del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Y no olviden hacerse vacunar para estar seguros en clases. Hasta luego, niños y niñas. Conmigo será en otra ocasión. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.